Salve María Y vamos a ver aquí el libro de Job, yo abrí antes de la oración, por tanto vamos a seguir como está ya abierto. La primera parte es una introducción, por tanto vamos al primer capítulo del libro de Job, que decía En el país de Hus, un varón célebre llamado Job, hombre sencillo, recto y temeroso de Dios, y que se apartaba del mal, tenía siete hijos y tres hijas, y poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas juntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados, por los cuales era el varón grande entre todos los orientales. Por tanto era un hombre riquísimo, con todo lo que una persona puede ser, todas las alegrías, todas las felicidades materiales. Sus hijos solían reunirse y celebrar convites en las casas, cada cual en su día enviaban para llamar a sus tres hermanas para que comiesen bebés, etc. Vamos a pasar un poquito para la parte más interesante. Pero cierto día, concurriendo los hijos de Dios, esto es, los ángeles, a presentar delante del Señor, compareció también con ellos Satanás. Entonces aquí vemos una cosa interesante en primer lugar, existe toda la verdad material que nosotros estamos viviendo, aquí en la primera parte describe la vida de Job, pero también existe lo que nosotros podemos llamar lo sobrenatural, aquello que está por encima del mundo, la transesfera, es decir, la relación de Dios con los ángeles, y también, por qué no decir, también la presencia de los demonios. Aquí hay una cierta discusión sobre el aspecto histórico, si efectivamente el demonio aparece delante de Dios para conversar con Dios, o si esto es una revelación divina para mostrar el valor de este grande santo que fue Job, y de nos mostrar un ejemplo de vida. Por tanto, no entremos en esta discusión histórica o teológica, sino que vamos a lo que dice aquí la Escritura. ¿Qué dice Satanás? Entonces, el Señor mira a Satanás y le dice, ¿de dónde vendrás tú? El Satanás responde a Dios. Vengo de dar la vuelta por la tierra, recogerla toda. Y replicó el Señor, ¿has puesto tu atención en mi servo Job, que no hay como otro en la tierra, para un sencillo, recto y temeroso de Dios, y ajeno de todo obrar mal? Pero Satanás respondió, ¿acaso Job teme o serve a Dios de Baldi? No le tienes tú cubierto de todo mal, y por todas las partes, así a él como a su casa y toda su hacienda? En resumidas cuentas, el demonio dice, claro, claro, Job te trata bien, te alaba porque tú tratas bien a Job. Es como un juego. Él tiene salud, tiene dinero, tiene familia, tiene bienes, por eso alaba a Dios. Si él estuviese pobre, bastante necesidad, con hambre y sin cosas, con enfermedad, no alabaría a Dios. Aquí está el engaño del demonio. Porque amar a Dios cuando estamos bien, cuando estamos felices, es muy fácil, cualquier uno ama. Pero amar a Dios cuando estamos pasando por el dolor y por el sufrimiento, esto sí es más difícil. Y este es el ejemplo que el libro de Job nos trae el día de hoy. Porque nosotros vamos a pasar por dificultades. Nosotros estamos pasando, todo el mundo estamos pasando por un momento difícil. Pero el amor a Dios debe aumentar a cada momento. Esa certeza del auxilio divino no puede disminuir. Incluso puede acontecer, como aconteceu con Job, que sus amigos estaban contra él. Su esposa estaba contra él. Sus hijos fallecieron todos. Pero él se mantuvo fiel. Él tuvo un problema. Dudas contra la fe. En cierto momento, él comenzó a pensar, ¿será que no soy yo que estoy equivocado? Pero se me tuvo fiel a Dios. Esa perseverancia de Job lo ha mantenido hasta el final. Y al final, Dios le da el premio. Por tanto, todo el libro de Job nos da un ejemplo para nuestra vida. Debemos tener confianza. Primero, no colocar nuestra alegría, nuestra felicidad en las cosas pasajeras. Porque el dinero se acaba. El amigo se va. El papá también un día va al cielo. El hijo un día se separa, se casa, se va a hacer otra cosa. Nuestra felicidad debe estar en Dios. Nuestra felicidad debe estar en el Señor. Cuando tenemos esa certeza, esa fidelidad, eso nos mantiene siempre alegres, siempre felices, como fue el caso del Santo Job. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos dé esa perseverancia, que nos dé esa confianza y que nos dé esta alegría de servir a Dios, aunque estemos pasando por alguna dificultad. Que la Santísima Virgen ayude a todos ustedes y nos encontramos para un otro programa, el mensaje de la Biblia para usted.